Tiene canciones muy bonitas, ¿o no? Pues vamos a tocar una de esas canciones. Vamos a abrir un poquito el disco. Algo que tal vez no suena en la radio, pero que algún día lo hará porque es una canción hermosa, propuesta por Lena, que dice así. Hey, 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 yo, por lo ley, hey, hey, yo. Hey, 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 yo, por lo ley, hey, hey, yo. Desperté y menudo desilusión la que me llevé. Por descuido lo puedes de dar, por curiosidad. Pero si no vuelvo a ver en el cielo, en el que nació, en el que se lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido por él. Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no, 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 no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Si ya no tengo tu corazón, no tengo, no, no, no tengo. Oh, 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 oh. Hey, 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 yo, por lo ley, hey, 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 oh. Júrame que no es pura fascinación Lo que no se ve Pude descubrir por descrío la necedad Por curiosidad Pero si no vuelvo a ver el centro en el mercado Lo que no vuelvo a ver se lo ha de saber Porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido ¿Para qué? Mi niño escúchame ¿Para qué quiero bailar y de daño? ¿Para qué quiero beber 15 años? ¿Para qué quiero pegarme en la radio? Si ya no tengo tu corazón ¿Para qué quiero esta luna abrata? ¿Para qué quiero ganar la batalla? ¿Para qué quiero soñar con mi amor? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo No tengo, no, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero un Ferrari en el año? ¿Y pa' qué quiero tener 15 años? ¿Y de qué sirve mi primer millón? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero esa luna plateada? ¿Y pa' qué quiero ganar la batalla? ¿Y pa' qué quiero soñar con tu avance? Si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, no, no tengo No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo ¿Y pa' qué quiero venirse a mi vida? Si ya no tengo tu corazón ¿Y pa' qué quiero perderme en tu risa? Si ya no tengo tu corazón Y para que quiero millones de pesos Si ya no tengo tu corazón Si te dan un millón, perderme por eso Y si ya no tengo tu corazón No tengo, no tengo No tengo, no, 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 no tengo No tengo, no tengo Si ya no tengo tu corazón No tengo, no, 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 no tengo Si ya no tengo tu corazón que buen coro tenemos aquí es el coro la coral de Viena lo que tenemos aquí adelante